Saludos alumnos, esta es nuestra segunda clase de Publisher, tenemos que avanzar rápido. He estado recibiendo sus trabajos, se pregunto con la R, esto puede ser en mayúsculas, MSPUB, y su trabajo, que es bueno que pongan su nombre y su sección, su año. Eso me facilita revisarlo, también disculpe que no responda a todos, más que con revisado, pero son tantos trabajos que hay mucho tiempo. Miren, por ejemplo ahora, tengo que hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Qué pasa si no está en horizontal? En un diseño de página, hace orientación, puede ser vertical, horizontal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí mismo, en el diseño de página, guías de diseño. Me voy a guiar con este de aquí. Ustedes pueden elegir otro, son los dos guías de diseño, esto no se imprime, ¿de acuerdo? Bien, también en la plataforma hay dos imágenes que podemos usar, vamos a insertar las imágenes. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un certificado, de haber llevado Publisher en la Universidad de Cabo Palma. Voy a insertar imágenes. A ver, esto. Logos 2. Ahí está. Este lo voy a chicar. Lo voy a colocar. Obviamente ya, yo ya lo he hecho antes, por eso, si un poco velo ustedes, cuando les toque hacerlo, con paciencia para que salga bonito. Muy bien, ahora quiero un fondo. ¿Cómo se hace eso? Menú y diseño de página, hasta aquí, fondo. Ahora observe, voy a adoptar esto para que se vea. Fondo. Aquí hay una opción de más fondos. En más fondos voy a elegir imagen o textura. En este caso, como voy a usar una textura, acá elijo la textura. ¿De acuerdo? Escojan lo que ustedes quieran. Yo voy a escoger esto. Y voy a poner así. Muy bien. Ok. Entonces ya tengo más o menos de esta forma. Listo. Aquí, en este lado, voy a colocar un texto representativo. Voy a insertar. Bueno, puedo dibujar un cuadro de texto. Igual que de la vez pasada, ¿se acuerdan? Lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué más? Voy a pegar un texto. Yo ya lo tengo que copiar aquí porque necesito avanzar rápido. Muy bien. Voy a pegar. Recordaros. Ahí está. Muy bien. Voy a hacer la presión un poquito. O bueno, no. Que veo que el texto no. O sea, ya está. Ah, ahora sí. Ustedes están bien. Muy cómodos, ¿no? Bueno. Ahí. Bueno, puedo dar un color diferente, ¿no? Si hay gente quisiera. Voy a poner un color, no sé, azul. Y formato. Puedo acá, relleno de forma. Voy a poner un tono de verde, ¿no? Bueno. No dice más. Más colores de relleno. Voy a poner aquí. Y personalizado. Me voy por acá. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno. Pueden ponerle un contorno. Un contorno verdoso. Creo que está bien. Podría poner un gozo de color. Uy, me estoy demorando. Bien. Vamos. Entonces tiene que haber dos firmas. Dos personas firmas de certificado. Insertar. Formas. Y voy a elegir esta. La línea. Bien. Entonces voy a dibujar la línea. Con la tecla shift presionada. Con la tecla shift presionada. Miren cómo se hace una línea recta. ¿Qué pasa si no presiono shift? Si no presiono shift, se va así. Voy a hacer shift presionada. Y tengo una línea recta. Bien. Ahora, esta la voy a achicar más. Muy bien. Tengo que ver mi línea recta. ¿Cómo hago para copiar esta línea recta para no serla dos veces? Con la tecla control presionada, arrastro. Ya tengo una copia. Muy bien. Voy a insertar el cuadro de texto otra vez. El cuadro de texto. Y aquí voy a poner el cuadro de texto. Vamos. El cuadro de texto. Ahí está. Le voy a poner la fecha. Lima. Bueno. ¿Para cuándo se hace este trabajo final? Voy a poner este. Pero. El lunes me cae. El lunes, ¿verdad? Voy a ponerle el doce. Doce de mayo. De el dos mil. Entonces pueden poner cualquier otra fecha. Esa fecha nada más. Pero obviamente es una fecha real, ¿no? No van a poner que es el doble de 25. Ok. Entonces tengo el doce de mayo del doble de 25. Voy a ponerle un cuadro que yo quiera. Ahí está. Para que se vea también, ¿no? Y aquí. Vamos a ver si el texto. Acá. Este es el color. Vamos a ponerle un color más oscuro. Más oscuro. Ahí está. De hecho, lo voy a seleccionar un poco más. A ver cómo voy con el tiempo. Uy. Se nos va. Se nos va el tiempo. Entonces es un cuadro más grande. ¿Listo? Acá. Ser. Médicula. Certificado. Espacio. Muy bien. Podemos reducir tamaño, menú inicio, reducción, secciono, tomando, lo he echicado así. Muy bien. Me hizo hasta otro cuadro de texto. Dibujar cuadro de texto. Me guío de las líneas guía. Bueno, voy a escribir. Se otorga el presente certificado a dos puntos. Primero voy a asegurarme que el texto sea simple. 22 he puesto. Ya. Ustedes eligen el tamaño. Certificado. 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 A. Ustedes van a poner su nombre. E. 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 obviamente le voy a dar un color diferente al nombre que se vea más y los otros textos otro color diferente espero que se vea bien ahora falta nada más aquí para que firmen las personas indicadas estoy cerca de la victoria, mejor cuadro de texto vamos a firmar el profesor bueno, experiencia, vamos a ver el tamaño 14 profesor bueno, vamos a poner el profesor o valores bueno, muy bien, ¿cómo se hacía para copiar? vamos a ver, este copia así con control presionado arraso y hago una copia bueno, este es una copia necesaria de la línea lo voy a borrar ¿cómo lo borré? con el teclado de suprimir acá vamos a poner el director sobra serbollo muy bien muy bien, esto lo guardan en el escritorio y me lo envían obviamente no van a poner mi nombre acá ponen su nombre eso sería todo espero verlos pronto que les vaya muy bien bueno, porque también es que me estoy dando course